Por eso nosotros apelamos a datos como estos que te digo, del cine, de la literatura, de la música, o cuando uno va a ver una película, hay gente que repara en ciertas cosas más que en otras. Nos vamos cargando de imágenes que después plasmamos en ciertos proyectos, ciertos lugares. Yo digo siempre que la arquitectura tiene hasta perfume. Es muy importante eso. Yo puedo hacer una casa, como de hecho hice un proyecto, de una casa que está sobrelevada sobre un colchón de mentas. Esa casa no es lo mismo si toca la tierra a que si está sobrelevada con ese perfume. Es poder meterse en el proyecto con alguna habilidad. Porque, a ver, nosotros cuando empezamos a meternos en el proceso de diseño, es como una lluvia de imágenes. Bueno, es toda esta mezcla de la que yo te vengo hablando. El problema fundamental que nos encontramos es el tema de las tendencias y las modas. Que la gente viene empapada de eso cuando llega aquí a nosotros. Y es muy difícil hacer que se despojen de eso que tiene que ver casi, te diría, con la frivolidad, con lo efímero. Y poder llegar a cuál es la esencia de su estética, como te decía antes. En el momento de empezar a armar un proyecto para alguien, tenemos en cuenta todas estas cosas que te estoy diciendo. Es una mezcla, además. El diseño tiene muchos hilos, ¿entendés? Todos esos hilos tienen que estar alineados para poder armar un proyecto. ¿Qué quiero decir? El interiorismo tiene que ir para esa arquitectura. Un estilo de interiorismo no va para cualquier lado. Muchas veces es frecuente encontrarnos con clientes que compran muebles de autor. Los muebles de autor estuvieron hechos por los maestros para determinadas obras. No es que uno pone esos sillones en cualquier living y entonces se logra la armonía que debe tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!